Con bajo, guitarra y acordeón se me quiero presentar Soy el ángel de las dos hileras para lo que gusten mandar Les cuento el sábado ahí para el amigo José Que se levanten los aplausos Que se levanten los aplausos Feliz cumpleaños José Que se escuche el sábado acá Fiesta, 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 fiesta Feliz cumpleaños de la amigo José Alegria, alegria, alegria Y un pa, un pa y saco, un pa y saco, un pa y saco Fiesta, 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 fiesta Todos, 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 todos Adelante de las dos hileras, señoras y señores ¡Viva! ¡Felicidades, José! ¡Felicidades! ¡Aplausos, aplausos para concluirles! ¡Vamos! ¡Palma, palma, 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 palma! ¡El ángel de las dos siguieras, señoras y señores! ¡A ver los apagadores! ¡A la 1, a la 2, a la 2 y a la 3! ¡Junta del TACO! ¡Junta del TACO! ¡Todos, todos, todos, todos! ¡Así me gusta! ¡Eso!